Tú siempre me busques, me escondiste No existe pecado que te lo evite Por eso allí moriste Y tu vida nos diste Tú siempre me busques, me escondiste No existe pecado que te lo evite Por eso allí moriste Y tu vida nos diste Por más que me esconda tú me encuentras Tú tocas la puerta, digo, entra Solo con pecado tú te encuentras Y con todo eso de este amor tú me demuestras Nada de esto yo merezco En la vida fui tremendo terco Será porque no tuve figuras paternal Que tomé una decisión fatal Al final la decisión fue mía Gracias a la madre mía Conocí tu guía Aquí estamos todavía Yo sabía que podía y contigo me encontraría No necesito de las percos Se las tiré todos los puercos De tu palabra más basteco En tu nombre yo lo desinfecto Si sigo adicto pero solo a ti Cristo En mi diario vivir tu mano yo he visto Quiero que sea permanente Debo olvidarnos 15 segundos como lo hace Tecto Ya no tengo per se Salí de esa cárcel Gracias a los panas que se fueron eran cáncer Pusiste a tu espíritu de bouncer El diablo llama y le pinchamos con el cáncer Tú siempre me busqué en mi escondite No existe pecado que te lo evite Por eso allí moriste Y tu vida nos diste Tú siempre me busqué en mi escondite No existe pecado que te lo evite Por eso allí moriste Y tu vida nos diste Once again, once again, once again Acti Music Herman Dime los tones De la química This is Sky Music Sky Music Huh Y huh Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.